Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Yo nunca me callo, yo nunca me rindo. Sigo pa' delante y nunca pierdo el ritmo. Muchos lo intentaron, pero no se les hizo. Y ahora verme aquí, mijo, sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo lo mismo. Intentan detenerme, pero déjame les cuento. Que esto no va a suceder, así que ya no pierda el tiempo. Esto es como intentar calmar el mar o intentar calmar el viento. Nacido para el ritmo, entre rimas e instrumentos. Solo dame un buen beat, yo te bate un buen hit. Tengo la costumbre de hacerlo sin ni siquiera mentir. No necesito hacerlo, todo sale solo, solo déjalo fluir. Todo lo que rimo y digo es verdad. Si quiero fantasearle, mijo, no va a pasar. Porque si quiere mentir a mi hijo, vaya con los que no me pueden ver. Haciendo esto progresar. Yo nunca me callo, yo nunca me rindo. Sigo pa' delante y nunca pierdo el ritmo. Muchos lo intentaron, pero no se les hizo. Y ahora verme aquí, mijo, sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo. Salido de lo más bajo de mi ciudad. Donde nadie lo esperaba que esto podría pasar. Ese pinche perro drogadicto se puso a rapear. Y todos sus escuchas se pusieron a apoyar. Bendecido este camino, por eso hoy mal no me pienso yo parar. No, no lo haré jamás. Si el rap salvó mi vida, dime compa, ¿por qué por ti no lo hará? Dime, dime, ¿por qué chingados no lo hará? Destinado, soldado, aferrado. Siempre firme y no me hago pa' un lado. Y menos ahora que el apoyo sigue creciendo y no me deja helado. No me deja helado. Que el COVID de tu reino ya se la sabe, compa. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos. Y decir, ese es el malo. ¿Y ustedes qué son? ¿Buenos? 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 ¿Buenos?